Estamos aquí listas para empezar a hacer los tamales. Casi no sabemos qué estamos haciendo con nuestras vidas, pero... ¡Buenos días, gente bonita! Bienvenidos a otro video aquí en nuestro canal. Hoy estoy muy emocionada, o siempre estoy emocionada en todos los videos. Es la verdad, yo vivo emocionada. Hoy vamos a hacer tamales con mi familia. Si recuerdan, en unos videos pasados hice tamales con mi suegra. Así que voy a tratar de aplicar las técnicas que aprendí con ella, pero ahora acá con mi mamá y con mi hermana. Así que pues voy a empezar por comprar la masa o ir a la tortillería a ver si tienen que me vendan. Voy a comprar hojas para los tamales, algunos chiles para hacer de rajas. Y pues ustedes nos van a acompañar en este día a ver qué tal nos va con todo. La verdad es que me da un poco de pena grabar así como en público, pero voy a tratar de llevarme la cámara ahorita a la tortillería para que vean cómo es. y a ver si puedo medio disimuladamente grabar ahí un poco. ¡Hola! ¿Te gusta el bebé? ¡Hola! ¿Tiene masa? ¡No! ¡Dios kilos, por favor! ¡Gracias! ¿Cuánto sería? Muchas gracias, buen día. Caler, espera, te voy a comprar aquí. Buenos días. ¿Me da un saquito de hojas para tamal? Sí, así está bien. Muchas gracias, buen día. Ahora voy para la tienda, no está tan lejos así que voy caminando. Voy a comprar algunas cositas que faltan para la casa, para lavar la ropa y para las comidas de hoy y de mañana. Pues ya estamos aquí listas para empezar a hacer los tamales. Casi no sabemos qué estamos haciendo con nuestras vidas. Nunca. Pero vamos a hacer el intento de más o menos agarrar los tips que me dio mi suegra y a ver si nos salen esponjositos. Muy bien. 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 Buen bien. Ya es bien tarde Así que ya nos vamos a regresar Allá a la casa de mi suegra Pero nos divertimos mucho aquí con mi familia Quedaron bien buenos los tamales Bueno a nosotros si nos gustaron Se nos hicieron buenos Como que si sirvieron todos los tips que aprendimos Ahí con mi suegra A todos se les hicieron ricos Y ya casi se andan acabando Ya nos comimos un montón Así que esperamos que les haya gustado este video Que lo hayan disfrutado Ya casi se acaba nuestro tiempo aquí en México Pero todavía vamos a hacer algunas cositas divertidas Antes de irnos Así que nos vemos muy pronto ¿Lana? Ven ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!